hola a todos soy alberto de glowpanels y hoy vamos a hablar vamos a actualizar el tema de los precios de los paneles y del aislamiento térmico a la fecha de hoy o sea al principio de mayo y pues antes de empezar les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y darnos like y porque en este canal la vamos a enseñar a dominar el panel del aislado y el mercado del aislamiento térmico bueno he recibido bastante como pienso todo el mundo ha recibido bastante solicitudes con respecto al precio del panel de aislado y al precio del aislamiento térmico pues en general a todo lo que está compuesto por 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 aislante y tiene metal como todo estos componentes han incrementado muchísimo de precio a partir del principio del año con respecto a la semana pasada lo que hemos visto es que el incremento sigue y sigue bastante importante no sabemos cuándo ese incremento va a terminar lo que hemos visto es que unas empresas decidieron de suspender la lista de precios y porque realmente ningún precio puede ser digamos puede ser realístico en un momento en cual el incremento sea del acero que del químico es prácticamente diario y sobre todo hay una escasez sobre todo de químico en el mercado en este momento que quiere decir que si nosotros vamos a preguntar un precio y ese precio involucra un producto que aún no se ha producido el fabricante no sabe decir cuánto le va a costar porque puede ser que el incremento de precio al momento de la producción sea diferente de lo que planea y esto porque porque los productores sobre todo los molinos pero también la productores de químicos han empezado a solicitar que las plantas de producción de paneles o de aislamiento térmicos y aún de plástico al final firmen en contractos abiertos que quiere decir contractos abiertos quiere decir que el precio de ese contrato se va a poner en la fecha de la entrega o sea imagínense ustedes el acero por ejemplo se compra digamos por cuatrimestre o por trimestre entonces usted hoy compra y les entregan en tres meses antes usted compraba a un precio y le entregaban en tres meses al precio en cual había comprado había firmado el contrato entonces al precio de unos tres o cuatro meses antes hoy hoy en día ya no es así o sea usted firma un contrato no hay un precio el molino se reserva la posibilidad de ponerle el precio que que quiere al momento de la entrega eso que quiere decir que ustedes cuando firme el contrato no sabe cuál precio va a estar y entonces para un fabricante de paneles está muy difícil muy difícil dar una previsión de precio porque realmente no sabe cuánto le va a costar la materia primera que ocupa para producirla y la misma cosa es por el químico entonces porque le estoy hablando del químico porque realmente hay diferentes componentes en una en un panel de poliuretano en el alamiento de piso en el tema de la espuma hay un componente que se llama mdi este componente es más digamos es una está en concentración más alta en la espuma de poliuretano rato bueno ese componente de que se mede y que es fundamental para poder producir la espuma para para crear la reacción química realmente es un componente que producen 45 plantas en el mundo en el mundo entero eso que quiere decir quiere decir que pues esas 45 plantas tiene un poder bastante fuerte de decidir cuál va a ser el precio sobre todo porque acuérdese que el mercado pues la economía de china ha empezado el año con un incremento muy fuerte de producción y entonces los fabricantes de ese químico de ese componente probablemente prefirieron a venderle a un precio mucho mayor a los productores de china que no los productores de los productores de paneles de china que no los productores de paneles en europa o en eeuu o en otra parte del mundo porque claramente la diferencia de precio que van a ganar es muy alta y eso se debe la escasez de espuma y el hecho que la espuma cuesta cueste mucho más que al final del año pasado que vamos a hacer que les consejo yo de hacer bueno de hecho nosotros somos expertos de aislamiento térmico de panel aislados realmente es probable que esta tendencia al incremento siga sobre todo en los próximos 34 meses porque en europa los próximos 34 meses son los digamos son los meses en cual la temporada pico que de construcción que es el verano va a despegar y normalmente los meses que siguen aún son muy fuertes hasta navidad entonces yo no veo como posibilidad que los precios bajen a corto plazo sobre todo realmente cuánta disponibilidad de producto terminado hay en el mercado nadie lo sabe realmente lo que hemos visto es que hay una digamos una solicitud hay solicitudes muy altas y muy fuertes de producto y muy pocas cantidades entonces como distribuidor yo le puedo esconsejar de comprar tal vez comprar poco pero si mantener en stock y del otro lado como exportador le digo de cuidarse mucho porque el tema del incremento y de la escasez de los fletes marítimos incremento del flete de la escasez de contenedor ha puesto un obstáculo ulterior es un obstáculo grande a la capacidad de reabastecimiento de los distribuidores con el producto europeo y hemos visto que aún de los productos que se encuentran en el mercado aún los que vienen del mismo continente tienen fechas de entrega muy larga entonces yo le recomiendo si usted tiene no dejar de comprar tal vez reducir la cantidad vender la más cara pero cuidarse mucho porque mucha gente va a dejar de comprar en este momento porque por creer que va a ser nada más una burbuja de precio yo no siento que va a ser así yo siento que esa tendencia va a durar por lo menos unos otros 6-7 meses entonces yo le aconsejo de prepararse a este evento tal vez agregar productos que tengan mayor valor agregado como perfiles en pvc pero no dejar de reabastecerse esta es una cosa muy importante bueno alberto los saluda los invita a seguirnos en instagram y cualquier dudas contactarnos por whatsapp o por nuestras redes sociales gracias